¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, después del video anterior, venimos con cosas que nos gustan, que nos mueven, que nos hacen... Pasar ese saborcito, Marco. Que nos hacen sentir... ¿Cómo es? Sentir vivos. Sí, que estamos vivos, que Dios está uniendo los pueblos y que Dios está haciendo cosas maravillosas alrededor del mundo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Claro que sí, pues resulta que vamos a ver un video llamado Banda Perla de Michoacán poniendo a bailar a los europeos. ¡Wow! Del canal Carnavalero hasta la... Poniéndote a bailar. Ah, me acordé. Ya sé quién es Poniéndote. Del canal Carnavalero hasta la madre. O sea, me imagino que es medicano. Sí. La mesura mexicana. Bueno, entonces vamos con el video. Espero les guste. Pero yo sé que sí. Sí. A ver, bacana. Vamos a bailar un ratito aquí para pasar esas hamburguesas. Desde la cantonera. ¿No hay? Están haciendo pedos que no se bailan. Mírala. Son tívidas, pero... Son tívidas, pero... Bárala como si fuera electrónica alguno. Esto es más o menos como que el intento pegar a lo que es, ¿no? Sí, mira, mira, mira. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, nueve. Ah, no sé. Los mexicanos sí son de madre, bueno. Adolce el cuerpo, Lucía, hombre. ¡Ay, Fred! Míralo, míralos. Ay, papá. Los que estaban más tívidos como que ya dijeron, ah, te vas, da. Lancémonos al huevo. Al final, la viación no se nega que no sale. Buah. No, ya no bailan los europeos. suavecito pero se harán como varias bandas habían también bandas europeos porque algunos señor y la que no es que se ha dado nunca falta que se lleva la El show Y si te fijaste que al principio había unos como reas y cerecitos que me pulían la cabeza Mira ya como están Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso está avanzando! ¡Oh! ¡Oh! Porque están uniformados ¿Cierto? Por eso te iba a usar algún festival en Guafí Podría ser ¡Sí! 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 Es otra nivel ¡Ay! ¡Ok! No, es que México es único ¡Ah! Y eso es qué? Este es un paso, amor Ellos parecen como los de logística, ¿cierto? Sí Los mexicanos siempre dejando el nombre de su país en alto, siempre donde llegan Nos invadían a los mexicanos Siempre Con cosas buenas Nos radian alegría Lo único que no veo es la bandera No entiendo por qué no veo la bandera De pronto no te lo entiendo Tú, mexicanos, siempre le van a llevar la bandera Por lo general Pero también saber quién los grabó en qué momento Sienten que cuando vaya a terminar nos saquen la bandera Estén aquí pendientes a ver si nos sacan la bandera Vamos a ver Respira, José Esto es una fiesta, ¿no? Que sí, ¿qué? ¿Por qué estoy, no? No Ay ¡Oh! ¡Se lució! Bien, 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 excelente Como estilo rock and roll, oh my god, excelente, excelente, bacano, se lucieron, de verdad que sí ¿Qué significa? Muy buena, muy buena, debe ser así que dice, vamos a conocer a este aquí, muchacho Sí, eran como varias bandas, era como un evento de bandas Amigos, México, un saludo a México, un saludo a México, en México gusta tu banda, ¿qué significa? Sí, eran bandas My God, thank you, gracias, merci, gracias Chicos de Cataluña, que gusto ¡Oh my god! No, 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 no. Y el final épico. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No estamos entendiendo el contexto, pero... Bueno, chiquillos. Bueno, este fue el video de cómo una banda mexicana puso a bailar a los europeos. La verdad que, sin palabras, yo creo que todo mexicano, donde va, como dices tú, deja muy en alto su bandera. Y de verdad que contagian esa alegría, contagian esas ganas, ese amor que le ponen a todo, hace que se contagie y que todo el mundo quiera ser parte de esto. Y que uno empieza a ver el mundo diferente. Sí, y mira que, no sé si escuchaste, pero hoy en mi clase, mi compañero, el que siempre voy a ver, dijo algo muy cierto. Que él quería que Colombia fuera un poco más como México en el sentido del patriotismo que se veía en México. Algo impresionante, José. Un mexicano es muy patriota. No he visto una persona en el mundo que sea más patriota que los mexicanos. Eso es verdad. No lo he visto, y yo creo que nunca va a nacer. Y si nace en otro país, se vuelve mexicano. Si nace en otro país, se vuelve mexicano. ¿Qué dices que se vuelve a mexicano? El mexicano no nace, se hace. Ah, no me dirá. El mexicano nace, le da la chinga de la gana. Sí. Y así es, muchachos. Lo atraparan a uno, lo envuelven, lo enamoran. Es impresionante. Sí, chicos. Bueno, muchachos. Espero les haya gustado mucho este video. Los invitamos a que se suscriban a ti, a la campanita, compartan y comenten. Y déjenos aquí abajito ustedes qué opinan. No me supongo acá. No me supongo. No tiene carne mala. Todas son pechugas. Ay. No sé, no son pechugas. Ay. Chao.